La temporada 5 de The Last Kingdom ha concluido la serie en Netflix, pero la historia de Utrecht de Bembambur, Alexander Draymond, tiene al menos un acto más. Basada en la serie de libros de ficción histórica de Bernard Cornwell, The Saxon Stories, The Last Kingdom ha adaptado normalmente dos novelas en cada temporada. Con solo 10 de los 13 libros incorporados a la serie al final de la misma, The Last Kingdom tiene más material de origen a la espera de una representación en pantalla, que el público tiene garantizada. Emitida originalmente por la BBC durante sus dos primeras temporadas, de 2015 a 2017, antes de que Netflix se hiciera cargo de la producción de la tercera temporada en 2018. The Last Kingdom sigue a Utrecht en su intento de reclamar su derecho de nacimiento ancestral. Sajón de nacimiento, aunque criado como danés, Utrecht se vio dividido entre su doble identidad a lo largo de las cinco temporadas de la serie antes de alcanzar finalmente su objetivo. A través de alianzas, traiciones y muchas batallas épicas, Utrecht trató de restablecer la paz en medio de acalorados conflictos entre sajones, y daneses en las tierras anglosajonas medievales. La serie de Netflix The Last Kingdom terminó cuando Utrecht finalmente reclamó su tierra ancestral de Bembamburg, y se convirtió en el señor de Nortumbria, bajo un gobierno separado del rey Eduardo. Aunque el último episodio de la serie fue un final adecuado para la historia, la llegada del tercer hijo de Utrecht, y el implacable deseo de Eduardo de tener una Inglaterra unida implican que hay más en el horizonte, y que la nueva influencia de Utrecht no vendrá sin consecuencias. Afortunadamente para los fans, el capítulo final de Utrecht está en marcha. Para completar la narración de The Last Kingdom, Netflix lanzará un largometraje de continuación titulado Seven Kings más Die. Netflix The Last Kingdom temporada 6, renovada o cancelada aunque el material original de The Last Kingdom se extiende más allá de la temporada 5, Netflix ha optado por cancelar la serie en lugar de dar luz verde a la temporada 6. El servicio de streaming no ha dado ninguna razón para poner fin a The Last Kingdom con la quinta temporada, aunque parece probable que este haya sido el plan desde el principio. En su intervención en la 1900 London Comic Con de 2021, Alexander Draymond indicó que el equipo de producción de The Last Kingdom había estructurado la serie de manera que la quinta temporada siempre iba a ser la última, construyendo su narrativa en torno a las 10 novelas de Saxon Stories que se habían publicado hasta 2016. The Last Kingdom película, argumentó en lugar de la temporada 6 de The Last Kingdom, Netflix se ha pasado al formato cinematográfico para adaptar los libros restantes de Cornwell. El 31 de enero, la cuenta de Twitter de The Last Kingdom anunció que Seven Kings más Die había comenzado a rodar. Se espera que la duración de la película sea de unas dos horas. Netflix aún no ha publicado una sinopsis oficial, pero Seven Kings más Die se basará en las tres últimas novelas de Saxon Stories, La Guerra del Lobo, La Espada de los Reyes y El Señor de la Guerra. Los detalles del reparto también se han mantenido en secreto por el momento, aunque se ha confirmado que Alexander Draymond volverá a interpretar a Utrecht. Netflix aún no ha facilitado una fecha de estreno, pero los espectadores deberían esperar que la película se estrene a principios de 2023. Netflix aún no ha permitido el por la película. Gracias.